Suba el volumen a mi música ay ay, ay ay todo fue un show, pero excepcional muchas gracias a Santa Rosa Dental Center si si, así es por las tarjetitas queremos agradecer también a a mis mis amigos a Amir por toda la transmisión en vivo si, estamos bien, la transmisión en vivo y por supuesto también stream online también por todos los gráficos todos los que pasó hoy los vamos a poner en Youtube y nosotros nos vamos a dar dirección la próxima semana ¿ok? así es, perfecto ya saben esta noche nos vendemos en la cabaña con la cripta yo voy a estar en el propio parque de mi casa yo quiero ir, yo quiero ir solo voy a estar cobrando 7 dolares imagínate si llegan en pareja no 6 hoy si llevamos disparejo que onda si llevamos disparejo no me ocupare no adentro no adentro y que tal si Jujito quiere ir? ah no, el va a ir no queda su botellita no, no, entonces Jujito lo va a tener que chequear la botellita de él es mas grande que la tuya ah si, la mía es bestial el tuyo es bestial, es bestial fíjalo bueno amigos a mi vida muchisimo hasta el proximo contacto cuídense muchisimo y por supuesto gracias por habernos acompañado un dia mas y todas las personas que nos escribieron aqui al 10 10 22 entraron muchisimos textos porque el dia de ayer hubo un vlog por eso yo creo que si Roberto oye lastima que no pueden mandar textos no, como un cierto bulto que no quiero decir como se llama pero se llama Scorpion no tengo ni un centavo no tengo ni un centavo pero tengo 150 dólares en mi telefono no quiero decir nombre tampoco verdad? y cierto bulto que anda creido con un laptop no quiero decir como se llama ahi no me meto yo porque duerme con su laptop lo pone abajo de su almohada ahi aqui esta ahi sin miedo que la quiere no 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 sin miedo que no que no le vaya que no le vaya que no le vaya a poner abajo del estomago si no un empate de estomago yrael que quiere? mario pones el doc de cita ok ok kenny muchisimas gracias una vez mas por haberte portado bien con nosotros gracias por las empanadas eh super mario sabes que? sabes que? super mario sabes que? yo te voy a empanadas yo creia que eran tortillas y sin cebolla con chile jalapeño y con chile no pero eso eso lo trajo para que para que no vayas a decir nada malo por favor quiero que me hagan big up yo soy mini mini y diga a toda la gente que voy a bailar esta noche mini mini voy a bailar esta noche que mas? que mas? que mas? dice primero marito una cosa disculpa no pude oye dice el proximo sábado te va a traer guacamole que? guacamole pero con el aguacate entero sin pelarlo con toys semillas tambien queremos saludar a mi buena amiga como se llama? la albarenga como se llama? ay se nos olvido o como se llama? la de la comida la de la comida si bueno pues la tortillita de la comida te acuerdas? creo que si como se llama? la muchacha albarenga? y Ines 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 A Messi que hoy anda, andamos de verde, años de spray, años de spray O sea que anda, o sea que anda Marito, desde las 11 de la mañana me estoy poniendo el pantalón y hasta ahorita pude Desde las 11 de la mañana Yo tengo que meterme en el pantalón y hasta ahorita pude Oye, que Dios me escuche, que no quiero que vaya a usar el baño ahorita entonces Dice, miren llegando agarro las tijeras porque si no, no me sale Si no, a ver si me echo jabón, aréctalo para bajarme Hey Percy, también queremos saludar a toda la raza y la familia Velázquez, que nos echaron la mano cuando Sí, gracias, que nos echaron la mano allá cuando El hombre también arriba así como dirán Ay, ya como una bola, muchachos, que bola con su vida, ¿quiénes son? Un cuate estaba escarmando, hizo un gran hueco Sí, tal vez era para enterrarse al solo, pero era para dar de vuelta al carro Para el carro Era para enterrar la llanta que se nos punchó, compadre No, imaginen, nosotros aquí salimos las dos, llegamos y salimos de todos a las cinco, cinco y media, ¿dejate bien todavía? No juegues Chucky, 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 me mando un mensaje, ¿qué onda con su vida? ¿Dónde están? Yo tengo una fiesta, todo Tiene barbecue para nosotros Ay, cuando venimos Y nosotros llegamos a la entrada, vamos a hacer Once, once y pico y todo, uy, ¿quién quiere barbecue sabor? Y solo quieren dormir No, oye, pero esa noche la fiesta termino como a las tres de la mañana Wow O sea, aunque hubieran llegado, siempre hubieran comido ALVARITO No, lo podemos repetir hoy hermano, lo podemos repetir hoy, ¿eh? Agarremos el bar y lo podemos ir Hoy a las ocho Es verdad que Alvarito dice que va a hacer barbecue ayer en la media 13 de la carretera del norte ¿No te digo nada? No, 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 todo bien Pues entonces esta mañana, amigos, Super Barrio ¿Hoy? No, 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 la próxima semana Hay unos avisos, ¿ok? Porque somos vecinos, somos vecinos All right Que te mande un texto para confirmar Dice que va a hacer este, a ver Que se agarra, dice que quiere agarrar una de las camionetas y pegarle fuego O sea, hay emoción En serio, en serio Es que Messi la vio, ¿eh? Oye, oye Y después se agarra fuego en la camioneta Ahí va a tirar los pollos Oye, está bueno Dice la explosión Que es una cámara Y la cosa es que Ey, Alvarito disculpa Pero ahí cerquita de Alvarito Y allá cerquita por allá Hay unos borrequitos Y yo miré que este hombre estaba al lado de la bolsa de su carro Y yo miré que este hombre estaba al lado de su carro Y yo miré que el hombre estaba al lado de su carro Y yo miré que el hombre estaba al lado de su carro Y yo miré que el hombre estaba al lado de su carro Ahí me vio y se metió al carro como si no Oye, no lo veía muy fuerte Porque si se pierde uno No, pero sabes que onda Pero otra vez miré al mini mini Que andaba viendo unos pelícanos No sé si a los pelícanos Así, entonces le estaba tirando piedritas No sé si quiere hacer alguna barbacoa de pelícanos Ya sabes ¿Cómo te parecen? O sea que está ahí como Un pelícanos Un pelícanos Bueno amigos, se me cuida muchísimo Y así nos vamos de verdad Vamos a finalizar Y listo Amigos, pueden ver súper bien Y listo Y listo